¡Wepa! Cris, mi niña bonita, te gusta la cumbia, mi niña bonita, porque sabrosita, mueve tu collera, porque sabrosita, mueve tu collera, mi niña bonita. Guepa, guepa, guepa. ¡Wevpa, guepa, guepa! Huepa, 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 huepa Crisi, mi niña bonita, te gusta la cumbia Mi niña bonita, porque sabrosita Mueve tu pollera, porque sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita El rey del arrabal, música de barrio Oye mi cumbia está sonando y mis tambores van llamando Oye mi cumbia está sonando y mis tambores van llamando La gente corre al llamado del tambor, bailando cumbia y levantando tierra La cumbia ampera está bailando, con su pollera va gozando Música Música Oye mi cumbia está sonando y mis tambores van llamando Oye mi cumbia está sonando y mis tambores van llamando La gente corre al llamado del tambor, bailando cumbia y levantando tierra La gente corre al llamado del tambor, bailando cumbia y levantando tierra La cumbia ampera está bailando, con su pollera va gozando La cumbia ampera está sonando, con su pollera va gozando La cumbia ampera está sonando, con su pollera va gozando La cumbia ampera está sonando, con su pollera va gozando El Rey del Arrabal Música de Barrio Las velas ya se encendieron en la noche de Bacumba Bacumba Ya cantan los pescadores plegarias y bellas cumbias Bacumba La noche ya va cayendo, comienza la procesión El mar se vuelve violento, suena el tambor Suena el tambor Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa Cumbia del mar, cumbia del mar Las velas ya se encendieron en la noche de Bacumba Bacumba Ya cantan los pescadores plegarias y bellas cumbias Bacumba La noche ya va cayendo, comienza la procesión El mar se vuelve violento, suena el tambor Suena el tambor Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa Cumbia del mar, cumbia del mar El, 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 el rey del arrabal Música de barrio Cumbia, cumbia Música de barrio Aún llevo en mis labios el sabor del primer beso Que bajo la lluvia aquella tarde te pedí Tu hermoso cabello apareció el viento camiezo Y esa misma tarde te juro que fui feliz Recuerda Rochelle Rochelle El rey, el rey, el rey del arrabal Es un piropo Es un piropo pa' los pollitos Habla de loco Habla de loco Y conversito De un piropo Es un piropo pa' los pollitos Habla de loco Habla de loco Y conversito De un piropo Un sepiropo Ella canta Cuando algún pollo se ve pasa Ella se alaga De cenita Luego deja la cumbia baila Un sepiropo Ella canta Cuando algún pollo se ve pasa Ella se alaga De cenita Luego deja la cumbia baila Si te digo te quiero, que me gusta hernerte harto Muchos lindos nos fueron, alegrona y pechona Es un piropo, es un piropo pa' los pollitos Habla de locos, habla de locos y con besitos Crea un piropo, es un piropo pa' los pollitos Habla de locos, habla de locos y con besitos Crea un piropo, malo que alaga, modo de hablar Esa palaga, instinto corta Esa mirada, ojos alta, chica arreglada, cuerpo especial Malo que alaga, modo de hablar Esa palaga, instinto corta Esa mirada, ojos alta, chica arreglada, cuerpo especial Si te digo te quiero, que me gusta hernerte harto Muchos lindos nos fueron, alegrona y pechona Y te digo te quiero, que me gusta hernerte harto Muchos lindos nos fueron, alegrona y pechona Y te digo te quiero, que me gusta hernerte harto El rey del arrabal, música del barrio Pulsera, 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 es un amor Pulsera, pulsera, es un encanto Pulsera, pulsera, una gran pasión Pulsera, pulsera, como te canto Como te quiero, mi linda pulsera Eres un encanto, en donde quieras Eres mi cielo, y eres mi estrella De gusto te canto, porque eres bella Eres un amor Pa' mi la primera Con ese color Mi linda pulsera Eres un amor Pa' mi la primera Con ese color Mi linda pulsera ¡Gracias! 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 Pulsera, pulsera, es un amor Pulsera, pulsera, es un encanto Pulsera, pulsera, una gran pasión Pulsera, pulsera, como te canto Como te quiero, mi linda pulsera Eres un encanto, en donde quiera Eres mi cielo, y eres mi estrella De gustos te canto, porque eres bella Eres un amor, pa' mi la primera Con ese color, mi linda pulsera Eres un amor, pa' mi la primera Con ese color, mi linda pulsera Wepa, 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 wepa Wepa, 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 wepa Wepa, 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 wepa Wepa, 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 wepa Roger Wepa, 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 wepa Gracias.